aquí estamos viendo una grúa de 60 toneladas como va a costar un tanque ahí se elegió, se elegió, se elegió estamos aquí en una maniobra en una plataforma de Pemex este tanque es un tanque de almacenamiento de aproximadamente 500 barriles entonces esos tanques originalmente se ponen a boca de pozo como se conoce para que haya una mayor producción de hidrocarburo ahorita el pozo que estaba aquí aportando ya dejó de aportar entonces el tanque se va a mover a otra locación para aprovechar su uso esa grúa es una grúa de 60 toneladas de la marca Linvel pues ahí ya lo costaron pero ahorita lo van a levantar para poder cargarlo en el abatible y y y y y